Hola amigos ginoteros, les saluda Ross Martirado, Master Driver de Gino Perú y el día de hoy les voy a presentar el vídeo titulado recomendaciones para el cuidado del sistema de embrague. En este vídeo te vamos a hablar sobre técnicas de operación que te ayudarán a mantener tu sistema de embrague en óptimo estado y por ende alargar su vida útil. Como saben el sistema de embrague es el encargado de transmitir el par torsional del motor hacia la transmisión y por ello es importante mantenerlo en buen estado, así que atento a las siguientes recomendaciones. Como punto número uno recomendamos siempre presionar el pedal del embrague completamente cada vez que elijamos una marcha o hagamos un cambio de marchas, ya que esto garantizará de que el sistema se ha desacoplado totalmente y tendremos un ingreso de marcha mucho más suave evitando así un desgaste innecesario. Como punto número dos, recomendamos siempre presionar el pedal del embrague una sola vez por cada pasada de marchas, nunca lo haga en dos tiempos, ya que esto aumentará el desgaste. Número tres, no conduzca su vehículo con el pie apoyado sobre el pedal del embrague, ya que la mínima vibración de la carretera hará que la presión ejercida sobre el pedal se multiplique en el conjunto de embrague aumentando el desgaste. Punto número cuatro, inicie el movimiento de su vehículo siempre en primera marcha, independientemente de que la unidad se encuentre sin carga, con poca carga o totalmente cargado, esto permitirá un acoplamiento mucho más suave y evitará menos fuerza torsional en el sistema de embrague. Punto número cinco, verifique siempre que el pedal del embrague tenga un juego libre de aproximadamente 4 a 5 centímetros, esto garantizará que el sistema de embrague sea acoplado correctamente al momento de retirar el pie del embrague. Con estas técnicas vamos a ayudar a tener un conjunto de embrague en últimas condiciones, lógicamente reduciendo el desgaste. Si quieres saber más sobre nuestros vehículos Gino, suscríbete en nuestro canal Gino Perú y activa la campanita para recibir siempre las notificaciones. También síguenos en nuestras redes sociales y mantente atento porque estamos preparando grandes proyectos para ti. Eso fue todo por hoy Gino Teros, los esperamos en el próximo vídeo, recuerda que Gino cuenta con la más amplia red de concesionales a nivel nacional. Visítanos y juntos aprenderemos más sobre nuestros camiones y buses Gino. ¡Nos vemos!